Ya está disponible la plataforma digital Nicaragua Decide, una iniciativa de consulta popular donde usted podrá proponer a candidatos a la vicepresidencia del país con la finalidad de destacar la importancia de este cargo en Nicaragua. Las encuestas de esta magnitud son para recopilar todos aquellos tipos de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, para poder saber lo que la ciudadanía está exigiendo en cuanto a términos de democracia, especialmente en esta segunda consulta, lo que es referente a la vicepresidencia. La importancia de esta segunda consulta, o el objetivo que nosotros queremos darle, es que el cargo de la vicepresidencia como un cargo de elección popular debe ser abierto a la consulta popular y no escogido por afinidades políticas o negociaciones partidarias de las cúpulas. Además de esto, continuamos promoviendo el voto razonado de la población, guiándose por las cualidades y las aptitudes que vayan a tener estos futuros candidatos a la vicepresidencia. Para nosotros es sumamente importante invitar a la población a participar de esta segunda consulta debido a los temas antes mencionados. Lía Ruiz, miembro de la plataforma, afirma que nicaragüenses en la diáspora también podrán participar de este proceso, que culmina el día domingo, y que posterior se darán a conocer los resultados de forma pública en la plataforma. Una cosa demasiado importante acerca de esta consulta es que nosotros no solamente invitamos a la población nicaragüense o a la ciudadanía que está dentro del país, sino a toda esa ciudadanía también que está en las diásporas, que está en las perisferias, que están fuera del país, que han sido exiliadas o que se encuentran desde hace mucho tiempo también fuera del territorio nacional. Igual que lo hicimos en la primera consulta, los resultados siempre van a ser procesados, van a ser publicados abiertamente dentro de nuestra página web, con el propósito de la transparencia, de reflejar los parámetros de transparencia que nosotros dentro de la organización estamos promoviendo. Se va a realizar también una rueda de prensa abierta para informar a la ciudadanía sobre los hallazgos principales de esta segunda consulta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.